Yo soy de Jalisco, originada del estado de Jalisco, mexicana, de donde viene el tequila. Mi historia comienza con Europa, porque uno decía Italia ni Roma, decía Europa, a los 13 años. Conocí un novio italiano, que ahora es mi esposo, que primero me caía de la patada, porque los italianos les encantan las mexicanas, las latinas, ¿no? Somos guapas. Y empecé a organizar eventos culturales, como es la Independencia de México, el Día de Muertos y la Posada Navideña. Comenzamos por la Puerta Grande, con el Festival de Venecia. ¡Wow! ¿Te presentaron ahí? Ahí se presentó por primera vez, tuvo mucho éxito, estuvo llena la sala, volé como una palomita. Y pues el 3 de febrero hago 19 años en Italia. ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!